hola a todos y bienvenidos a cosas que ayudan el viernes me entregaron mi tesla modelín y tengo dudas razonables de que realmente no sea un estándar range que es lo que yo comprado sino de que sea un long range capado por software os voy a explicar en este vídeo cuáles son los argumentos por los que yo pienso que esto es así y luego os voy a pedir ayuda para recopilar datos para averiguar si realmente tesla en berlín sólo está fabricando un modelo de tracción trasera con la misma batería y analizaremos cuáles serían las ventajas en caso de que esto sea así bueno lo primero de todo aquí tenéis la foto de sputnik es el nombre que yo le he dado a mi coche si queréis conocer más detalles sobre la entrega de tesla me lo comentáis aquí veis el espectáculo que montan cuando hacen la entrega único y que no se hace en ninguna otra marca pero aquí lo más importante de todo es que cuando a mí me dieron el bin que os lo pongo en pantalla del coche que me iban a entregar pues hice un short y dije qué el coche y venía con baterías de litio ferrofosfato de b y d porque dije eso bueno pues yo entré en esta página de decodificación de los códigos bin en el cual pues aquí te pone vamos a ver el número de bastidor y te empieza a explicar que el xp7 es de tesla alemania que el modelo y es un modelo y la y es de modelo y de acuerdo la g es un cinco puertas con volante a la izquierda y luego a partir de aquí ya se empiezan a equivocar y meten c cinturones de seguridad dos delanteros dos segunda fila dos tercera fila eso no es cierto es este coche sólo tiene dos y tres con lo cual aquí ya empieza a ver errores pero sobre todo aquí cuando dice en el dígito 7 aquí lo que dice es que en el caso de que sea es una batería en mc para los coches fabricados en sandal si es este es una batería de litio ferrofosfato de b y d que es lo que yo realmente me había imaginado esto es una batería de litio ferrofosfato de b y d en caso contrario significa simplemente eléctrico entonces yo dije oye con el bin este es un coche de alemania con batería b y d lcp cuál es mi sorpresa cuando uno de vosotros me escribe y me dice que su long range tiene el mismo bin que el mío claro si tiene s y es un long range no puede ser batería b y d de litio ferrofosfato entonces luego investigando un poco más claro me di cuenta que esta codificación la tiene tesla en su página no hace falta irse a gente que no sabe lo que dice porque tesla directamente lo tiene en su página es exactamente lo mismo aquí en este caso lo tienen bien puesto el sistema de sujeción la c pues es el 23 que está bien y aquí en tipo de combustible nos pone el eléctrico para vehículos fabricados en frío batería de iones de litio de sistema ternario para los vehículos fabricados en shanghai y mi pregunta es y los de berlín no lo han definido bueno pues llegados a este punto a mí ya me entra el mosqueo de que es muy posible ya que el código bin es lo que suele utilizar las fábricas para configurar la fabricación del modelo es un código de configuración de fabricación de que se está utilizando la misma batería para los long que se está utilizando la red con lo cual el viernes yo cojo mi coche y me dan el coche no me acuerdo a cuánto al 82 por ciento 83 por ciento no recuerdo muy bien iba a cargar a los supercargadores que habían fue en la brada pero no pude y nos fuimos a bajar al supercharger que hay en el centro comercial gran plaza 2 en este supercharger yo pongo el coche a cargar llego a las 7 menos cuarto de la tarde con un 76 por ciento de batería y lo pongo a cargar cuál es mi sorpresa que el supercharger empieza a cargar a 171 kilovatios 171 kilovatios al 76 por ciento esta carga de 171 kilovatios la mantiene 76 por ciento 77 por ciento 78 por ciento yo me voy y de repente subo al centro comercial a hacer pues pues nada dos gestiones he hecho un vistazo a ver cuánto quedan para que el cargador termine y me pone que termina en tres minutos y le había puesto carga hasta el 100% del 78 al 100% bueno pues a las 6 y 58 13 minutos después el coche está al 99 por ciento con 391 kilómetros de autonomía que es lo máximo que marca este coche ya a partir de ahí bueno al 99 por ciento está cargando todavía a 38 kilovatios ya a partir de ahí solamente me coge un kilómetro es decir yo considero que en 13 minutos ha cargado del 78 al 99 por ciento al 100% prácticamente yo sinceramente todo el mundo sabe que del 80 al 100 las cargas son muy lentas y del coche en los últimos porcentajes los últimos 3 4 5 por ciento se puede tirar minutos y minutos y minutos y minutos para subir un nuevo por ciento con lo cual esta es la primera pista de que para poder hacer estas cargas a los niveles del 80 por ciento es decir estar cargando a 170 kilovatios al 80 por ciento quiere decir que es mentira que esto sea una batería de 60 kilovatios vamos es lo que yo pienso bueno el viaje muy bien ya os hablaré de él pero los consumos francamente francamente buenos a velocidades bastante altas entonces yo como todavía no me han instalado el cargador en casa me lo instalan entre una semana pues llegué con una cantidad dice mis cosas y ayer por la mañana tenía 100 de un 12 por ciento de batería entonces me fui a intentar cargar a los cargadores gratuitos de río shopping estaban hasta arriba porque son cargadores de 10 kilovatios gratis o sea es una maravilla pero claro están están pétanos no hay coches eléctricos vale bueno pues me vine a que refugía un puesto por aquí exactamente han puesto está este gratuito pero aquí han puesto un cargador de 150 kilovatios y una carga desde el 12 por ciento hasta el 80 por ciento bueno pues esa carga yo lo puse y evidentemente no lo grabé porque no tenía ninguna intención de grabarlo sabiendo que es a 150 y que este coche en teoría puede hacer cargas por encima de 170 kilovatios o a 170 kilovatios como ya habéis visto lo puse entré en el carrefour y de nuevo a los 17 minutos el coche estaba cargado 17 minutos del 12 al 80 por ciento entonces nos vamos a ir al excel para entender una cosa hemos dicho que yo cargue del 78 por ciento al 100% en 13 minutos eso si fuera un model y con 58 kilovatios de auto de batería sería bastante complicado sería muy complicado ahora bien no tengo claro si pudiera ser un long range de 78 kilovatios o un long range de 82 kilovatios esta operación en me da igual que sea uno que otro vamos a poner de 78 que es el más el menos el menos favorable estaríamos hablando que del 78 al 100 sería una carga equivalente en un long range del 58 al 74 por ciento esto ya sí que es razonable que tarde 13 minutos un long range en cargar del 58 al 74 por ciento es bastante más razonable y teniendo en cuenta que encima tesla habrá capado algo aquí la velocidad porque ya veis que estaba 170 y estos coches cargan por encima de 200 con lo cual a mí me parece muy razonable que la situación real de la batería sea esta en un 82 kilovatios sería esta la carga que yo hice el sábado en cara en el carrefour pues lo que sería sería un equivalente de 12 al 80 por ciento y aquí sería pasar del 10 al 60 por ciento del 8 al 60 por ciento pues esto también es bastante razonable que nos lo haga en aproximadamente 17 minutos estamos hablando de 40 kilovatios de carga aquí podéis ver 40 kilovatios de carga en 17 minutos pues está bastante bien entonces yo con esto empiezo a sospechar de que efectivamente el coche es un long range y si no es un long range es una barbaridad lo rápido que cargan las baterías lcp evidentemente cuando yo entro en el coche y le pongo la carga por debajo del 100 me dice no cargue una vez a la semana al 100% para hacer la calibración es decir me pone el mismo mensajito que en los lcp entonces alguno podría pensar pues entonces está claro que es un lcp pues no porque si realmente han puesto una de estas dos baterías el 100% que ellos dicen cárguelo al 100% alguna vez realmente tú le estás cargando al 74 o al 70 por ciento la batería le estás cargando al 74 o al 70 por ciento con lo cual tesla dice no no carga lo al 100% todos los días es lo que están haciendo los long range están cargando hasta a este nivel habitualmente para mantener una buena salud de la batería con lo cual para mí eso no es un indicativo de que de que sea una batería de litio ferrofosfato porque tesla ya sabemos que en eeuu esto mismo lo ha hecho es decir las baterías tener dos tipos de baterías en fabricación por temas de logística a veces sale más caro que si la diferencia de precio realmente entre una y otra es relativamente pequeño los costes logísticos y de gestión de dos códigos muchas veces te los ahorras con la ventaja de que ellos tienen estas baterías en los cargadores en sus supercargadores para conseguir que estén menos saturados porque los coches van a cargar más rápido también os digo el cargador de mahala honda estaba saturado había gente esperando con lo cual a tesla le interesaba que cargar rápido a lo mejor esta gente hasta tiene programa que si en el cargador hay gente esperando carga toda leche y si no hay gente esperando te hace una carga o te simula la carga igual que una batería de litio ferrofosfato y tardas siete años será una de las pruebas que tendré que hacer pero sabemos que en eeuu llevaban ya tiempo poniendo la batería del long range a los standard range y ahora mismo les han dicho a determinadas personas que si quieren por dos mil dólares aumentar la capacidad de su batería eso va a pasar en europa no lo sé en américa han aumentado incluso la potencia del motor porque al tener más energía la batería el motor puede adquirir más potencia y al final le conviertes totalmente en un road range aquí en europa tendrías que cambiar la ficha técnica del vehículo la potencia etcétera con lo cual tengo mis dudas de que a nivel de potencia lo pueden hacer a nivel de batería yo entiendo que no habría ninguna restricción y sí que podrían aumentar la batería tranquilamente aún así si no lo hacen tú vas a tener un coche en el cual tienes la garantía de que la batería no va a darte ningún problema de degradación porque aunque los problemas de degradación que de evidentemente tesla va a tener un buffer de estamos hablando aquí de 58 a 78 20 kilovatios 20 kilovatios estamos hablando un 25 por ciento de degradación se puede degradar la batería un 25 por ciento que tú seguirías teniendo tu batería con el 100% es decir tesla no va a tener ningún problema en tocarte esos parámetros para que tú no tengas ningún problema con la batería que ya es una buena garantía pero luego además si realmente el coche vemos que está cargando a esta velocidad evidentemente es un chollo porque la gente realmente no carga habitualmente hasta el 100% cargar hasta el 80 pero claro en este caso nosotros cargaríamos hasta el 100% sin ningún problema para la batería y con una velocidad más que aceptable hazme vuestros comentarios a ver qué opináis si esto puede ser cierto si no puede ser cierto y sobre todo necesito vuestra ayuda en dos aspectos sobre todo la ayuda de la gente que ya tiene teslas no de mí me interesa conocer el bin las primeras cifras hasta el dígito 8 vale las últimas son privadas vuestras no me las enviéis pero me gustaría conocer cuál es el bin de vuestro tesla y vuestro modelo si es un rear wheel drive está la red o si es long range realmente yo lo que quiero conocer es si en la fecha en la que salieron los long range desapareció el bin antiguo de los estándares vale eso es un poco lo que quiero conocer también me interesa saber para los que tenéis un long range si estos porcentajes de carga coinciden un poco con vuestros tiempos coger la tabla excel vale y realmente lo que me interesa saber por ejemplo es del 80 al 90 es si del 50 del 60 por ciento al 75 más o menos si os tarda el coche 13 minutos o aquí del 56 al 70 en función de lo que sea pues podremos adivinar si son baterías de 78 kilovatios o de 82 yo voy a subir a seguir con mis pesquitas voy a intentar mediante el ob de conectarme a escama y tesla y verificar los datos que da el coche dudo mucho que tesla sea tan torpe de aunque lo tenga acapado de decirnos que la batería es grande si fuera así pues ya lo tendríamos confirmado aunque lo dudo mucho pero creo que se puede verificar por voltaje de la batería las baterías lice pues sabéis que tienen un voltaje mucho más estable a los distintos porcentajes de batería y sin embargo las de litio ferrofato varía bastante el porcentaje según se va consumiendo la batería con lo cual yo voy a intentar sacarlo por esa vía vale entonces bueno estar atentos para los próximos vídeos porque vamos a seguir indagando sobre esto y a ver si conseguimos saber si realmente este model y está la range realmente es un long range lo cual sería un auténtico chollo para comprar antes de que llegue el nuevo modelo bueno código de referidos ya tengo código de referidos evidentemente a todo el mundo le viene bien tener códigos de referidos pero creo que caducan al año y diez códigos de referidos es una barbaridad para una persona y creo que regalarle dinero a tesla con lo cual que voy a hacer yo pues yo básicamente lo que he pensado es algo similar a lo que ha hecho el canal de electro miau miau lo que pasa que yo creo que eso está muy masificado y queda muy disperso el tema y muy a la lotería el tema de los referidos y yo quiero recompensar un poquito a lo que es la comunidad y los que estamos dentro de este canal de cosas que ayudan vale entonces lo que yo he pensado es referidos para todos digo lo tenéis en la descripción ya si utilizas algún código de los inferiores escríbeme a las cosas que ayudan arroba gmail.com con tu usuario de tesla tu código de referido el que te den y el código que has utilizado en los próximos vídeos tu código de referidos aparecerá en la descripción y eliminaremos los que ya hayan obtenido una recompensa vale teóricamente si esto fuera una cadena uno a uno solamente habría que un código de referidos pero claro a mí desde que compré el coche hasta que me dieron el código de referidos para mí pasaron 24 horas me enviáis el mail verificó poquito pongo yo no todos los días entro en digital en youtube entonces es muy posible que a alguno pues por casualidad a lo mejor se lleva dos referidos o tres referidos entonces a los 23 referidos que le hayan cogido a él y que haya utilizado su código les voy a poner aquí con lo cual aquí muy probablemente pues aparezcan tres cuatro cinco seis ocho con el tiempo códigos de referidos y aparecen muchos es que hay mucha gente que se les ha llevado duplicado si sólo aparece uno es que hemos hecho una cadena y si sólo aparece el mío es que no me lleva a ninguno que yo todavía no tengo ningún código referido sé que lo sepáis que podría entrar en mi página para enseñaros lo pero no tengo ningún código de referidos por el momento así que nada más bueno echadme una manita con el tema de los códigos bim por favor decidme a ver qué opináis a lo mejor estoy equivocado y esto es más una ilusión que una realidad me comentáis a ver qué pensáis de veraz que puede tener este asunto y nada pues vamos a seguir investigando y nos vemos en próximos vídeos suscríbete para no perderte el nuevo capítulo de este culebro muchas gracias a todos un saludo